Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos todos chavales a Call of Duty Black Ops 2 Segundo episodio del Rock to Gold Cuchillo Balístico Estamos aquí chavales con la misma clase Le hemos solamente cambiado el camuflaje del Cuchillo Balístico Que es miembro de Elite, que es un camuflaje que te dan al principio del juego Cuando lo reservabas y todo ese rollo Y bueno, os voy a enseñar las estadísticas para que lo veáis Ya hemos conseguido 25 bajas con el Cuchillo Balístico 50 bajas también y solamente nos quedan 75 bajas para Bueno, 68, llevamos 68 bajas con el Cuchillo Balístico Y hasta las 75 nos dan este camuflaje, el RDL Que es el camuflaje normal militar Así que bueno, vamos a darle caña, vamos a jugar un contra todo A ver si podemos ganar la partida Y nada chicos, corte y regresamos What the fuck ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es hacker, no me jodas No, ese nombre no es hacker Vale Bueno, y menos mal tío, ya he matado a alguien Por favor La conexión va una puta mierda Vale El tío se cree que alguien lo va a matar, ¿sabes? Pero si tiene ahí un body Madre mía, Guadma Te acabo de hacer la 3-14, papi Pobrecito Guadma Va ¡Ay! Lo mato yo Vale Va a hacer trickshot, creo Sí Quiero hacer trickshot Te imaginas que me hace a mí el trickshot ¿Va a echar la partida? Chicos Imposible jugar multiequipo Contra todos Es increíble Sinceramente No sé qué he dicho Pero bueno Vamos a jugar, chavales A duelo por equipo ¿Vale? Porque Es lo único que me puede buscar Sinceramente Así que Vamos a darle Vamos a darle fuerte Oye, vamos a intentar ganar La partida va a terminar ya Qué raro Es imposible Es imposible Con ese hombre Que mata de todos lados Oye Una cosa es que haya un hacker Dejar Pero hacker de mierda ¿Por qué me molestas, tío? ¿Por qué carajo me molestas? Deja de molestarme Deja de molestarme Por favor Que hay uno Voy a pegar un puñetazo A la madera Va a ser flipante Imposible, tío Imposible, de verdad Imposible esta mierda, tío Imposible de jugar Imposible de todo Qué asco De verdad, coño Usprima Me voy a cagar En la concha de tu madre Oye Ah, pues no No me ha echado la partida Se han ido Bueno, se han ido Un par de ellos ¿Sabes? Bueno, mejor Más para Más baja Más baja para nosotros Dios mío Yo no he sido Vale, venga, vamos Vamos, vamos 3, 2, 1, 3, 2 1, 3, 2, 1 Digo, si se cruzase ¿Qué? 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 Me ha hecho el quiebro de Leo Messi Por Dios, ese hombre Y te acabo de hacer La lía parda Vamos Te he hecho la técnica La serpiente envenenada Vamos Amazing Ahí hay gente, creo Dios mío Cómo mata ese hombre, ¿no? En la cabeza Me ha dado Hostia Qué maldita precisión Tiene ese hombre Siempre tiene una maldita Coño No me asustes, güey Baja confirmada No No Mame Mame, papi Ay, que me matan ¿Qué? ¿What? Pero no terminen la partida Menudo desgracia De mierda, tío No terminen la partida Hombre Pero, 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 pero Pero, pero, pero ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me la acabas de quitar, tío Me la has robado como Pero, tío, que te estás cruzando Yo no entiendo nada Así que le acaba de pasar por al lado Y no lo matan, tío ¿Pero qué coño pasa hoy? Bueno, bueno, bueno Conexión Increíblemente buena De la NASA Me dan miedo Madre mía Oye, te lo he dejado a huevo, ¿sabes? Pero si mi compañero Ah, vale Que había un enemigo ahí, vale El que había disparado Era el enemigo Me encanta Me encanta la manera de jugar De esta gente Nadie por aquí Voy a meter el kebab El salto al aguilucho Vale Acaba de morir ¿Por qué te mueves? Te iba a matar de un arrojadizo Luz, fuego, destrucción El mundo está en peligro Me cachen 10 Madre mía, tío Si es que no mueren No le doy ni una No, mierda, tío Dadas Dadaso Cabrón Me acabas de copiar la clase, tío O eso parece Tiene que haber gente Ah, pues nada, tío Perdón Oh Este cuchillo, compañero Tranquilo Tranquilo, güey Tranquilo Madre mía Oh Le do Cambio de ajuste Me voy a cagar En la madre que parió Al demonio El demonio Un pañales, oye Pobrecillo Bueno, vamos a empate Por cierto, eh Vamos a dejarnos de tontería Que vamos a empate, oye Ay, lol Vale Este Ha tirado a la turcidora No sé Por tirar, la verdad ¿Para qué nos va a engañar? Oye, Doris Doris Me voy a cagar en tu puta cara ¿Sabes? Eso Te pasa por eso Por venir a mí No venga A un búho Que está Armado hasta los dientes No, hombre Armado hasta los dientes no Pero Tiene cositas malas Vale What Yo Dear mother Dios mío Madre mía Increíble Increíble ese hombre Dios mío Cómo mata Dios mío de mi vida Cómo mata ese hombre Por favor O sea, me acaba de poner los pelos de punto Porque estoy viendo el mejor jugador De la historia De Call of Duty Uno por aquí Otro por aquí Vale Dame arrojadizos papi Que no quiero estar triste Que no Calada, calada Uf Uyuyuyo Ya falta el punto De la I Mata a este Vienen dos por aquí Dios mío Qué tenso Tío Qué tenso estaba Por favor Qué tenso Por favor De mi vida Qué mal rato Acabo de pasar Hola, encantado Oh, shit En la cabeza Pero bueno Pero bueno Pero bueno Qué dices Qué dices Qué dices Qué dices Qué dices Qué dices Papi Qué dices Papado Poulos Qué dices Papado Poulos Y me da en la cabeza Otra vez Pero bueno 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 Van a venirme por ahí Uy Tío, deja de matar tanto Quiero ser yo La última ¡Vamos! ¡Sí! A ver si me gusta 19-13 Lo estáis viendo ahí Chicos 19-13 Me hago yo La última kill Me ha encantado Me ha fascinado Como siempre Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme con el aplacito Porque paso de quedarme Con este hacker Y nos vemos En el próximo vídeo Ya sabéis 40 likes Y tenéis el próximo vídeo también Gracias Gracias a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!